Los hijos estudiaron y eso fue estando aquí, y ellos están claros desde que comencé hasta ahorita cuál es mi trabajo. En el año 1976, Oscar Caro se fue de Baja de la Marina e ingresó al Centro de Distribución de Chacao. Trabaja con amor, con corazón, con honor, con sentido de pertenencia. Así se muestra, robusto, sin miedo, seguro, con ganas de seguir enseñando. Hay algunos que me dicen, eso me dicen profesores, trae gerencial ahorita de capital, yo los recibí aquí en su momento cuando ellos vinieron como aprendices. Recuerda que el trabajo de mayor envergadura lo hizo cuando ocurrió el deslave en Varga, hoy Estado La Guaida. Y uno se sentía impotente porque las cosas no caminaban con la velocidad que uno quisiera para dar el servicio a la gente. En medio de múltiples adversidades, este trabajador se mantiene firme en sus caseros. Gracias.